Now, push your hands up 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 Ok, Teatro Metropolitano, una sola palma arriba Van a responder fuerte México ¡Vaya viva! ¡Vaya viva! Mentiras, obreras, mentiras, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía. Él me mintió, él me dijo que él me amaba y no era verdad, él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él me dijo que él me amaba y no era verdad, él me mintió, él me mintió. Mentiras, obreras, mentiras, los besos, las rojas, las falsas, caricias que el niño tenía. Mentiras, mentiras, los besos, las rojas, las rojas, los besos, los besos, las rojas, los besos. No me vas a comprar jamás 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué soledad! ¡Échale mis cejas! ¡Y que viva México!